La postura del príncipe William, la abuela de sus hijos es solo Lady Di. Hola y bienvenidos de nuevo a mi canal, soy la duquesa de Cambridge. Estoy aquí para mantenerlos actualizados con las últimas noticias sobre Kate Middleton y su familia. Muchas gracias y que tenga un buen día. Aunque parezca difícil de creer, la familia real no es inmune a los problemas y desacuerdos secretos, como cualquier otra familia. A pesar de que su linaje se remonta al siglo VI y su exposición constante a la vista del público, hay mucho más que sucede dentro de la familia real a puerta cerrada. Hoy profundizaremos en la relación entre Camilla y sus hijastros, William y Harry, así como en la reciente demanda en la que William prohibió a sus hijos llamar a Camilla abuela. Camilla Parker, ahora esposa del rey Carlos III, ocupa el cargo de madrastra de los hijos de su esposo, el príncipe William y el príncipe Harry. Sin embargo, su relación con Camilla ha tenido su parte de complejidades. William y Harry nunca conocieron a Camilla durante su infancia, ya que la tragedia de la muerte de Diana en 1997 ensombreció sus percepciones. No sorprende que los príncipes hayan experimentado una mezcla de sentimientos positivos y negativos hacia Camilla, considerando las circunstancias. A pesar de su frente unido en los últimos tiempos, los fines de la década de 1990 estuvieron llenos de tensión y discusiones acaloradas entre Charles y sus hijos sobre Camilla. Los niños estaban al tanto de la aventura de su padre y del impacto que tuvo en su madre. William, en particular, comprendía profundamente la presencia de Camilla y los sentimientos de su padre hacia ella. Diana, en sus interacciones con William, dejó en claro que Camilla era una figura central en sus vidas. Diana a menudo se refería a Camilla como el Rottweiler, y el nombre solía ir acompañado de lágrimas. Esto sin duda afecta al joven príncipe. Finalmente, llegó el momento de que Camilla Parker conociera al príncipe William y al príncipe Harry, casi un año después del fallecimiento de la princesa Diana. El encuentro entre William y Camilla no fue planeado y tuvo lugar en el palacio de St. James. Se dice que William decidió visitar a sus padres sin saber que Camilla estaría allí. El príncipe Carlos confirmó la reunión y los medios de comunicación respetaron su privacidad. Los informes sugieren que la reunión duró alrededor de 30 minutos y las primeras palabras de Camilla fueron, «Necesito un game tonic». Parece que ambas partes habían resuelto sus problemas en ese momento. La reunión del príncipe Harry con Camilla ocurrió aproximadamente una semana después de la reunión de William. No se revelaron más detalles sobre el encuentro, pero Harry estaba feliz de defender a Camilla. En el libro de Angela Levy, Harry, Conversations, Harry expresó su cercanía con Camilla, que ella siempre la ha apoyado. Sin embargo, cabe señalar que tanto William como Harry se han mostrado reservados a la hora de hablar públicamente de su madrastra. Esto puede deberse, en parte, a que descubrieron la participación de Camilla en el matrimonio de sus padres a través de medios no convencionales. La dinámica entre Camilla y sus hijastros parece ser cordial y respetuosa. Camilla nunca ha buscado reemplazar a la princesa Diana ni competir por el título de mejor madre o abuela. Ella entiende su papel como reina consorte y respeta los límites. Los expertos creen que la intención de Camilla nunca fue involucrarse demasiado en la vida de William y Harry, sino más bien alentarlos cuando se conocieran. Ella no ha tratado de asumir ninguna responsabilidad parental por los hijos de William y Kate, George, Charlotte y Louis, ya que sus propios padres están activamente involucrados. La relación de Camilla con los niños no puede ser utilizada por la dulzura o el afecto manifiestos, como lo demuestran sus severas interacciones con la princesa Charlotte en público. Es posible que Kate y William también limiten el tiempo que sus hijos pasan con Camilla, ya que pueden tener diferentes estilos y valores de crianza. La percepción de Camilla como una madrastra malvada puede provenir de diferentes perspectivas e interpretaciones. En conclusión, el papel de Camilla Parker como madrastra es complejo y está sujeto a opiniones diversas. Está claro que ha llevado el papel con cuidado, respetando los límites y la dinámica de la familia. Si bien algunos pueden verla como una madrastra malvada, es esencial considerar diferentes perspectivas y reconocer que no ha intentado reemplazar a la princesa Diana ni forzarse a sí misma a asumir un papel maternal. El enfoque principal de Camilla está en su posición como esposa del rey Carlos y cumple con sus deberes como reina consorte. Su relación con William y Harry ha evolucionado con el tiempo, desde una relación dinámica inicial hasta una relación más cordial y respetuosa. Es evidente que ella se preocupa por ellos y ha mostrado su apoyo cuando ha sido necesario. Sin embargo, ella no intenta afirmarse como una abuelastra tradicional o imponerse en sus vidas. El hecho de que Camilla no haya asumido un papel más destacado como figura materna para los hijos de William y Harry, George, Charlotte y Lewis, se debe a la estrecha participación de su alumna materna, Carol y Michael Middleton. Camilla entiende la importancia de mantener los límites y respetar las relaciones familiares existentes. Vale la pena señalar que la percepción pública y la representación de los medios a menudo juegan un papel importante en la formación de la imagen de las figuras públicas. Camilla ha enfrentado críticas y juicios desde varios ángulos, pero es importante reconocer que su relación con William y Harry es multifacética y difícil de definir. Solo aquellos directamente involucrados entienden verdaderamente la dinámica y la complejidad de sus interacciones. Al final, el tiempo revelará la verdadera naturaleza de la relación de Camilla con sus hijastros y el papel que juega en sus vidas. A medida que William asciende al trono, surge la pregunta de si Camilla conservará sus títulos reales. Tradicionalmente, sería nombrada reina madre, pero el futuro es incierto y solo el tiempo lo dirá. En conclusión, la representación de Camilla Parker como una madrastra malvada es subjetiva y depende de las perspectivas individuales. Si bien puede haber habido desafíos y evolucionado en el pasado, la relación de Camilla con William y Harry se ha convertido en una dinámica más respetuosa y cordial. Es esencial considerar las complejidades y matices de sus relaciones y abstenerse de hacer juicios precipitados. Finalmente, quiero decir muchas gracias por ver el vídeo completo. Espero que mi vídeo pueda ser interesante para ti. Háganos saber a mí y a todos sus sentimientos comentando su opinión sobre este vídeo. Soy la duquesa de Cambridge, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!